¡Hola, qué tal! Bienvenidos a Ser Show, soy Sonia y hoy nos toca hablar de la semana del 24, domingo 24 de julio al 30. Ya se nos fue el mes y pues bueno, este domingo amanecemos con una luna en Géminis y esta luna pues bueno, nos invita a abrir las ventanas de nuestra casa, de nuestros cuartos, tomar aire y dejar que las cosas y las ideas fluyan. Disfruta la Géminis, siempre nos da mucha diversión, así que disfruta tu domingo. Para el día lunes 25 tenemos la luna en Cáncer, una luna un poquito más sentimental y romántica y también es una luna que nos invita a quedarnos en casa, aunque pues bueno, se tiene que empezar a trabajar. También este mismo día tenemos a Venus que se encuentra en este momento en Cáncer, haciéndole una cuadratura a Júpiter que está en Aries. Esta energía de que nos habla, pues bueno, nos dice que le demos espacio a los demás a que nos expresen sus ideas. Es un excelente día, ¿para qué? Para ponernos al servicio del otro y dejar que se exprese. Igual puede ser pareja o en casa, quien sea. Y pues bueno, para el día martes tenemos la luna todavía en Cáncer y también tenemos a Mercurio que se encuentra en Leo, haciéndole una cuadratura a Marte que está en Tauro. Esta es una energía o es más bien un choque de energías que nos va a hacer o nos va a obligar a correr, pero lo que es mejor es quedarte y darte tu tiempo para las cosas. ¿Por qué? Sí, sí, es mucha energía que de repente te puede obligar a correr, pero lo mejor será darle tiempo al tiempo y dejar que las cosas fluyan, porque si no puede haber ciertos contratiempos e incluso molestias. Así que darle tiempo al tiempo también es un día que podrá haber mucha tercordad en ciertas ideas y aparte de la tercordad, orgullo. Entonces déjate fluir, créeme que si nos ponemos tercos y orgullosos no vamos a llegar a ningún lado. Así que déjate fluir y sobre todo pues sigue con esta energía. Y pues bueno, este mismo día, ¿qué nos va a estar dando todo esto? Pues la llegada de Urano al Nodo Norte que se encuentra en Tauro. Así que espéralo inesperado ya que Urano nos habla de energías que no podemos controlar. Por eso es muy importante que no te pongas tan orgulloso. Para el día miércoles, este día 27, Mercurio ya estará haciéndole un trino a Quirón que se encuentra retrogrado en Aries. ¿Qué nos quiere decir esta energía? Pues bueno, el hecho de que como te dije, que Urano va a estar muy pegadito y en conjunción al Nodo Norte que está en Tauro, más Mercurio haciéndole este trino a Quirón, es un día excelente para visionar. Pueden llegarnos muchas muy buenas ideas o incluso visionar a futuro en cosas que queramos y es muy importante seguir nuestro corazón. Quirón nos invita a seguir nuestra intuición y tomar las decisiones según lo que nos dicta el corazón. Así que sé valiente y atrévete a seguir tu corazón. Para el día jueves tenemos una luna en Leo y déjame decirte que estará en su fase nueva. Esto que nos invita, pues bueno, se abre un ciclo de nuevos talentos, de retomar algo que amamos y que hemos dejado un poquito en el pasado. Esta luna nueva nos invita a volverla a retomar, a sacar ese talento de nosotros y como toda la luna es nuevas, abrir un nuevo ciclo. Si es que estás queriendo empezar algo, pues bueno, déjame decirte que esta es la luna ideal, ya que Leo es el que te ayuda a brillar. Así que si quieres aprovecharla y brillar, pues bueno, este día es el de sembrar la semilla. Recuerda que también se puede hacer una meditación y sembrar las ideas en tu mente. Y pues bueno, la luna será a la 1 con 34 de la tarde, para que tomes nota. Para el día viernes, el día viernes, pues bueno, la luna todavía sigue una gran parte del día viernes en Leo, así que sigue aprovechando esas ganas de brillar en este maravilloso viernes. Y para el día sábado, desde muy tempranito, la luna ya va a estar en Virgo. ¿Qué nos va a invitar? Pues bueno, nos va a invitar, va a ser un fin de semana con más que ganas de irnos de fiesta, nos va a invitar a empezar a recoger. Ah, sirve mucho para los cuidados de la piel, pero sobre todo nos invita al orden y al recate. Sé que es sábado, pero pues bueno, trata de disfrutar, jalando la energía de la luna en Leo para que lo sigas disfrutando. Pero sí aprovecha si es que hay cosas que limpiar y acomodar en casa, en tu cuarto, en tu mente, en tu oficina, en cualquier área de tu vida. Espero esta información te guste, te ayude. No olvides suscribirte, darle like y compartir para que los demás se beneficien de ella. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!